Música Durante este fin de semana los haragüeños visitaron los distintos centros comerciales de la entidad para realizar la respectiva compra de los regalos del Día de las Madres. Bueno, presidente, de mi parte le estoy regalando a mi mamá su ajuar porque se me va a casar pronto. Mes del Día de las Madres, el movimiento ha sido normal. Lo que ella quiera. O sea, me pusieron a elegir qué tal. El costo que sea, no importa, todo lo que sea. Ropa, accesorios, calzados, lencería, entre otros, son las opciones que el público escoge para casajar a las madres en este día especial, el cual, muchos expresaron, debe ser todos los días. La semana en realidad, estaba muy, muy movido. De hecho, desde el transcurso del día lunes aproximadamente, se han llevado productos para el Día de las Madres. Bueno, yo pienso regalarle un pantalón a mi mamá. O sea, vamos a ver si lo estoy buscando, pero ahí está más o menos la búsqueda. Lo que más se ha vendido es que sí, panties para personas mayores, batas de baño, baticas de dormilona, conjuntos de pijamas. Las familias aprovechan el día para compartir en los diversos espacios que ofrece el Estado de Aragua, con las mujeres que los trajeron al mundo y crían con todo el cariño y dedicación. Felicidades en su día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!